Música Mingo compró unas parcelas en terrenos mal sembrados Con unas matitas verdes que no se comía el ganado Pero él no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Música Una avioneta volaba por la región del aguaje Música Pa' ver lo que se encontraba o como andaba la cosa Desde la iglesia se miraban las parcelas de Mendoza Música Dicen que llega muy tarde cuando las matas miraron Música Por eso aquella avioneta a Patzingán regresaron Un helicóptero negro al otro día les mandaron Música Llegaron a las parcelas al otro día muy temprano Pero los trabajadores de noche se levantaron Le dieron duro al machete Toda la hierba cortaron Música La federal michoacana al ver solas las parcelas Música Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Exportaron todas las luces del pueblo quedó en tinieblas Música Las torturas federales de esas que nunca se olvidan Música La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile en polvo y tehuacanes se le escapaba la vida Música La confianza mata el hombre Dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos Música 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 Música